Es importante mencionar que en las demostraciones no hay un solo camino para llegar al resultado. El camino puede ser más largo o corto, dependiendo de las reglas de inferencia y tautologías que se seleccione. Pero definitivamente deberá llegar al resultado. Puede haber tantas soluciones como alumnos haya en un grupo y todas estar bien. Esto permite que el estudiante tenga confianza en la aplicación de reglas y fórmulas. De tal manera que cuando llegue a poner en práctica esto, sea capaz de ingeniarse su propia solución. Porque en la vida cada quien resuelve sus problemas aplicando las reglas de inferencia para relacionar los conocimientos y obtener el resultado.